A nadie llama, hacen lo que le da la gana Cuando quema se le va toda la pena Y se pone lista pa'l sistema Nena, me pones a pensar Lo que puede pasar Si estamos una verdad Lo que sentirás No sé qué voy a hacer Me vas a enloquecer Quiero de ti, mujer Todo ese placer Hace tiempo que no sé de ti Llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o no hacemos aquí Pa' que recuerda que tú fuiste mía Baby, solo quiero invitarte a la pista pa' que bailes y tu cuerpo me resalte Tiene una mezcla de belleza con arte No quiere conocerme, solo quiere disfrutarse la noche Lo que está pasando es que esta prima de cándela que quema Tiene los poderes en el sistema Por eso me olvida que yo tengo a mi nene y si se entera Puede ser que enseguida ella me deja En el sillón de la sala te acuerdas Que bellita vamos cuidando la puerta Con el corazón a 180 recuerdas Babarrito, tu mamá se despierta Si yo estoy loco, tú tampoco te acuerdas Otro motivo más para que hacerte una oferta Babarrito, tu mamá, tu baño hasta la invierta Recórdale vivir sin un record de esta muerte Hace tiempo que no sé de ti Llevo rato que no te sentía Dime si nos vamos o no hacemos aquí Pa' que recuerdas que tú fuiste mía Para visitarte no tengo ningún problema Mírame, lo ubicas, se la pongo en el sistema Dicen que es que juega, con el fuego se quema Pero una mami como tú vale la pena Cuando él te abraza tú me miras con deseo Una cosa es lo que hay, otra cosa es lo que veo Solo dime cuándo y esto lo resolvemos Estamos conectados, sin hablarnos, entendemos Pero si él se va Pues yo le cargo rápido Con los pies del mar Conmigo todo es válido Te gusta Si tú eres arena Porque las cosas malas Tienes que saben tan buenas Pero si él se va Pues yo le cargo rápido Con los pies del mar Conmigo todo es válido Con los pies del mar Con los pies del mar Si tú eres arena Porque las cosas malas Tienes que saben tan buenas ¿Qué tal? Me pones a pensar Lo que puede pasar Si estamos una vez más Lo que sentías Lo que sentías No sé qué voy a hacer Me vas a enloquecer Quiero de ti, mujer Todo ese placer Hace tiempo que no sé de ti Y llevo rato que no te sentías Dime si nos vamos o nos hacemos aquí Pa' que recuerda que tú fuiste mía Tiene la escena Tiene la escena Dime si te van Buena dry, dry, dry yandy Niki, chica Saga white, black Austin, baby Tiene la escena En la escena Dime si te van Kil, nikki, nikki, nanti Te van ¡Gracias!